Bien, los celulares con la mejor cámara, vaya nota. Pues sí, ahorita, bueno, a diferencia de décadas pasadas, ahorita ya la gente se prepara para las vacaciones o para el próximo puente del 21, para que en esta ocasión va a ser el 18, de hecho, se preparan con los forros para sus celulares porque lo que buscan en un celular definitivamente es la cámara. Entonces, ya para las vacaciones no piensas en algo más que en tu celular y qué cámara puede tener. Entonces, me di a la tarea de buscar los celulares con las cámaras mejor votadas o con los celulares que la gente prefiere por sus cámaras. Los voy a decir en orden de precio, no en orden de preferencia, pero, por ejemplo, El iPhone XS Max, pues tiene una super cámara de 12 megapíxeles y te cuesta 28 mil pesos. Entonces, después está el Pixel 3 XL, que es el teléfono de Google, que está un poquito más barato, 25 mil pesos, y trae 12... ¿25 mil pesos? Sí, contra el teléfono de Google, el Pixel 3 XL, cuesta 3 mil pesos menos que un iPhone. Sí, pues están... pues esos son sus precios. Ahora, este tiene una cámara de 12.2 megapíxeles, pues entre 12 megapíxeles y 12.2 no creo que haya una gran diferencia. El S9, por supuesto, de Galaxy, ahorita ya está... ya anunciaron el S10, pero todavía no está disponible, entonces por eso no hablo de él. Si alguien quiere salir corriendo a comprarlo, no puede hasta dentro de a lo mejor una o dos semanas. Pero el S9 ya lo pueden conseguir y lo he visto un poquito más barato que en ocasiones anteriores. Ahorita en Amazon lo puedes encontrar en 15 mil pesos, lo cual pues tampoco es poco dinero, pero es menos de lo que costaba. Costaba como 19 mil, y ahorita está en 15 mil. Y el que está tumbando sombreros, como dicen, es el Mate 20 de Huawei. Tiene tres cámaras Leica y entre... no sé si entre todas juntas o cada una de ellas es de 20 megapíxeles. Entonces, pues son 8 megapíxeles más que el iPhone, 8 megapíxeles más que el XL de Pixel 3 de Google. Y este tiene, curiosamente, el precio más barato de todos. Este vale 12 mil 300 pesos, entre 12 mil y 13 mil pesos dependiendo de dónde lo compres. Lo increíble aquí es que estos cuatro teléfonos que son los top en cámaras, pues si sacas la cuenta cuestan lo mismo el teléfono que casi casi una semana de hospedaje en cualquier destino de playa. No, güey, sí, claro. Eso sí, depende cuál sea tu prioridad. Sí. Pero entonces, ¿cuál es tu favorito? Híjole. Ah, ¿verdad? Es que está muy difícil, o sea... ¿Tú para qué compras un teléfono celular? Yo sí lo uso para hablar, la verdad. Sí. O sea, yo sí me acabo el teléfono. Y tus videos, ¿no? Y tus videos. Sí, este, mis videos de YouTube los hago casi todos con mi cámara GoPro, en alguna ocasión con el J7 de Samsung, que me salió muy bueno. Sí. Que ahorita ya lo sustituí por el... Trae buena definición. Sí, lo sustituí por el Note 5 de Xiaomi, el Redmi, que me ha salido muy bueno. También trae buena cámara. Sí, muy bueno. Pero el iPhone tiene muy buena cámara, pero obviamente los Samsung. Para mí, las fotos que toman los teléfonos de Samsung y cómo se ven en las mismas pantallas de Samsung es increíble. Pero es que es la pantalla de Samsung también. Sí. Tiene que ver, ¿no? Tiene muy buena pantalla, entonces tomas una foto con un Samsung y un iPhone y las ves. Sí, se ve contraste. Y es una diferencia enorme. Yo creo que para hacer un juicio adecuado... Precio, este... calidad de fotos. A lo mejor el S9, porque ahorita está más barato. Te vas por el Samsung. Me voy por el Samsung porque lo acaban de bajar de precio porque ya salió el S10. O sea, yo haría eso. Económicamente eso conviene. Dijiste ya hace algún tiempo que la mayor parte de la gente que compra celular lo compra por bonito y lo compra por la cámara. Por la cámara. Sí, porque mucha gente toma selfies, las fotos de la familia, de la fiesta, tiene una buena cámara en el celular. Yo creo que ya depende del gusto de cada quien, ¿no? En todos los casos que nos llegan a la oficina de se me perdió mi celular, el factor común, la gente dice, no puedo recuperar mis fotos. O sea, la gente le importan las fotos. Ya no le importan ni los contactos ni las conversaciones de WhatsApp. Le importan las fotos porque como el celular siempre lo traes en la mano, pues hay gente que tiene en su celular los primeros pasos de sus hijos, las primeras palabras de sus hijos. Recuerdos familiares invaluables, lo que sí, pues qué bueno que los tengan ahí en su celular, pero de vez en cuando hagan algún respaldito o mándenlo a Google Cloud o a Google Drive o a algún lado para que si se les llega a estropear o se los roban, pues no pierdan las fotos que son irrecuperables. Bien, en 30 segundos, ¿qué opinas del Xiaomi Mi 9? No, pues... Tres cámaras. Buenísimo, Xiaomi viene muy, muy, muy agresivo con precios, pues, muy accesibles. Trae tres cámaras, este modelo, Xiaomi Mi 9. El Mi 9, sí, y le acaban, y acaban de anunciar qué procesador le pusieron, que es el más rapidito de la familia de Xiaomi. Y me dicen también el Huawei o el Mate 20. Sí, ese. 7.2, ¿ese es? Ese es el, el, el Huawei Mate 20 es el que tiene tres cámaras Leica, que para los que no saben, Leica son los lentes que usaban las cámaras Sony. Ajá, el otro es Xiaomi, ¿no? Xiaomi Mi 9. Mi 9. Huawei Mate 20. 20, de 7.2 pulgadas, dice, 25 mil pesos. ¿Qué opinas del Samsung 9, A9? El A9, muy bueno, muy, muy bueno. Toda la serie A es de gama media. Cualquier duda que tengan, pueden enviarle un mensaje a su WhatsApp, ya saben que los miércoles no nos cobran, ya están la asesoría gratuita, completamente con Juan de Ávila, ya a ver si ahora sí lo tengo, 6, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 7, 7, 9, 7, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 2.1 suscriptores en YouTube, entonces llegando ahí, acuérdense que vamos a regalar una bocina a Google Home Mini de estas inteligentes, para que se suscriban y prendan la campanita. ¿2,000 suscriptores o 20,000? ¿2,000? No, ¿cuál 20,000? ¿2,100? Ya va tarde, va muy rápido, va muy rápido, entonces voy a estar atento ahí a la bocina Google Home Mini. Google Home Mini. Eso es, muy bien, muchas gracias Juan. Muchas gracias a ti Víctor, el público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias, que te vaya bien, cualquier duda, celular, tablet o lo que sea, computadora, 667-796-7719. Si les contesta, se tarda a veces un poquito, pero les contesta Juan de Avila, ¿no? Bien, vámonos contigo. Gracias. 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 Gracias.